Sin perder tiempo le voy a enseñar donde se encuentra la super primera o la low para mover el camión, pasillo o cargado no importa, observe como lo voy a hacer, con el clutch metido, la super primera o la low se encuentra lo más que pueda pegado hacia acá y hacia atrás, ahí entró, pegado a la silla, ahí lo va a encontrar y luego levanta el clutch con suavidad, observe como voy a levantar el clutch, lo levanto y ahí mire, si puede ver pase adelante a ver como el camión se comienza a mover, ahora ve el pedal, observe como voy a moverlo, mire, ahí va, ahí se movió, mire, observe, ahora, no sé si puedo observar mis pies también, mire, no voy tocando absolutamente nada y el vehículo va en movimiento, esa es la ventaja de despegar en super primera o en low, de que los camiones traen un motor tan potente que si el terreno está parejo y obvio que no es una subida, verdad, claro está, se mueve solo para evitar ese estrés de que el camión le brinque y le brinque como usted dice que tiene ese problema, siempre comience con la super primera o la low y verá que el camión no brinca y es súper fuerte, lo único es que no avanza porque este cambio es bastante lento y observe, mire, hasta se puede irnos parar, mire, lo suelta y el camión sigue en movimiento, mire, el camión sigue moviéndose, no se apaga, esa es una de las ventajas de los vehículos que están equipados con esta superfaza, todo tipo de camión lo tiene, Kenworth, Peterbill, Mack, Olvos, Freiliner, International, Ford, todo tipo de marca de camiones comerciales tienen la super low y todos se conducen de la misma forma, aquí como el terreno ya se me puso medio desigual, ya comencé a acelerarle un poco, mire, solamente para ayudarlo, para que el vehículo no ande ahí desforzado, pero no se apaga, si usted levanta el clutch con suavidad y el vehículo no está en una cuesta, el vehículo no se apaga, trate de darle gas con cariño, con cariño, cuando usted despegue y verá que no pasa nada, espero que le haya servido, trate de ayudarle lo más que puede, yo sé que ya tengo videos parecido a este, pero alguien me pidió que si por favor le podía hacer un video de cómo usar la super primera o la low, y ahí está la vuelta, espero les sirva amigo, gracias, bye.